Hola familia, soy Juana de Vivienda Tutelada y esto es Nos Vemos a las 6 del Grupo Inteligencia Vamos a empezar aprendiendo a doblar cargoncillos de la siguiente manera, doblamos desde la parte de abajo hacia arriba y luego de los lados al medio, finalmente doblamos por la mitad y presionamos de tal manera que se pueda quedar de manera vertical, irán todos apilados en el cajón uno sobre otro. Una vez doblados todos los ponemos en el cajón en esta posición. Si quedan más juntos mejor porque hacen presión unos sobre otros y ahora tendríamos más espacio para poner por ejemplo cinturones. Ahora vamos a aprender a doblar pantalones, en el caso de que nos dispongamos de perchas, pues lo vamos a doblar de la siguiente manera. Doblamos por la mitad metiendo el tiro hacia adentro. Ahora la parte de abajo la doblamos hacia adentro dejando un poco de la parte de la cintura y una vez más. Finalmente le hacemos otra y lo apilamos en una caja para que nos ocupe menos espacio dentro del armario. Ahora vamos a aprender a doblar sudaderas con capucha. Lo primero es cerrar la cremallera si la tiene. La ponemos boca abajo, bien extendida. Doblamos desde la parte del hombro hacia adentro y como normalmente las mangas son más largas, lo que hacemos es que doblamos este cachito y luego de aquí hacia adentro. Y repetimos lo mismo con el otro lado. Ahora la capucha hacia adentro, vemos que los cordones estén por dentro y si no los metemos. Así. Y ahora solo tenemos que doblarlo en una y dos veces y ya tenemos nuestra sudadera doblada de tal manera que se ponga vertical. Haremos lo mismo con jersey de punto. En el caso de que la prenda sea más floja lo único que tenemos que hacer es doblarlo más veces para que se quede vertical. En este caso, como tenemos un estampado, lo vamos a colocar hacia abajo para que luego se quede en la parte de arriba y sea más identificativo encontrarlo. Hacemos lo mismo. Volvamos hacia adentro. Este cachito del manga y desde aquí para adentro. Ahora doblamos en tres partes para que nos sea más fácil identificarlo. Y hasta aquí nuestro tutorial de hoy sobre cómo doblar algunas de nuestras prendas. Pero recordad, el orden es muy importante no solo en nuestra ropa sino en nuestras vidas. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.